muy buenos días señores el tutorial lo hago para la gente que aún no se han podido verificar o que no saben verificarse en la plataforma de quédate en casa y se puedan verificar y sepan si son beneficiarios o no de este grandioso bono que lo hagan una forma muy sencilla y fácil dejaré el enlace de la plataforma en la descripción del vídeo pero si no como quieran desde google se puede hacer ya sea desde una computadora de tablet o desde un celular como quiera es lo mismo por otra parte quiero que se suscriban a mi canal porque de esa manera se pueden mantener informado me pueden incluso dejar mensajes debajo del vídeo me dejan los comentarios y yo le puedo asistir yo le puedo ayudar entonces vamos a iniciar de inmediato lo vamos a google y buscamos quédate en casa punto bien señores quédate en casa punto g o b punto 2 acá miren la casita aquí entonces qué vamos a hacer cuando ya nos encontramos en la plataforma acá ponemos nuestra cédula sin guiones y luego ya ponemos nuestra cédula le damos a consultar miren acá nos pide que pongamos en nuestra fecha de nacimiento en caso de que usted de que no le llegue a atacar y le salga y le salga que no es beneficiado eso es porque usted no ha sido incluido usted lo haría en otro día porque en realidad hay mucha gente que un día dice que no está incluido y otro día si está incluido así que no pierda la esperanza vamos a continuar acá mire donde sale este este calendario nos vamos a ir acá le damos vamos a buscar la fecha de nacimiento completa yo soy del año 1986 y vamos a buscar 1986 aquí también 1982 le damos un poquito hacia adelante 85 86 del mes de octubre día 10 acá y acá miren día 10 del mes de 1986 le damos a verificar fecha bueno señores miren esto es lo que nos sale es en caso de que la miren la plataforma a veces está teniendo un poquito de inconveniente porque hay mucha gente que está ingresando entonces acá lo que le sale es lo siguiente usted usted se encuentra incluido para recibir el subsidio temporal quédate en casa durante los meses de abril y mayo del 2020 recibirá la transferencia dos veces por mes oigan bien dos veces por mes recibirá la transferencia cada día 8 y 20 de los meses abril y mayo del 2020 recibirá un bono de dos mil quinientos pesos o sea cinco mil pesos cada mes durante los dos meses serían diez mil pesos en cuatro pagos o sea como le digo día 8 recibirán dos mil quinientos pesos y el día 20 dos mil quinientos pesos de cada mes lo que hace una suma total de cinco mil pesos por cada mes mencionando mencionado consulte los comercios que permanece en la red recuerde que usted va a ir con su cédula señor usted va a ir con su cédula a esos lugares donde donde cambian la tarjeta solidaridad recuerden que no hay dinero en el banco señores en los lugares en los lugares que van y cambian la tarjeta de solidaridad usted llevará irá con su cédula ellos lo van a verificar le sacan su volante y ahí usted podrá cambiar su dos mil quinientos pesos por comida recuerden que no es dinero es comida recuerden bien señores les dejaré el enlace de la página en la descripción del video así que ya ustedes saben esto fue todo esto fue todo por el momento se suscriben al canal me dejan su comentario que yo le puedo ayudar le puedo responder a través de este video ustedes me dejan su comentario y yo les respondo hasta la próxima a través de este video